María Jiménez se hizo muy famosa con esta canción cuya letra y cuyo título explica verdaderamente el tema de su vida con Pepe Sancho. ¡Se acabó! ¡Vámonos! No existes, aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor, después de los años se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y toda vez hauteada en el olvido. Y después, de luchar por tu rama, te dejé, antes con el mundo que yo olvidé, todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es patrón. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!